Aléjate de mí Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha o mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Poemio de afición, amigo de las parras De noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha o mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido Libro abierto, donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Ya vas carnal Échame un rayo Ya vas carnal Ya vas carnal Si mi vida no retoña Escribe en mí, te necesito ¿Quién sabe dónde Quién sabe dónde andará ¿Tú crees carnal? Cámaras? Cámaras cuando lo supe Cámaras cuando lo supe Ya vas carnal Ya vas carnal Ya vas carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena Hijo, que esa chava volverá Ya vas carnal Este amor se va a llevar Mi pobre vida Este amor me tiene loco, triste y viejo He sufrido He sufrido, he llorado tanto, tanto Y por Dios, por otro amor Jamás te dejo He vivido lo más triste de mi vida He sufrido cual si fuera mi castigo Pero no le tengo miedo, nunca nada Mucho menos cuando estoy junto contigo Si no hubiera yo probado de tus besos Te aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Ni estoy loco, estoy nuevo y muy contento Se me olvida Que estoy loco, triste y viejo Cuando pienso en tu cariño tan sagrado Ya no duermo Ya no como, no me muevo Es tu amor, es tu amor Es tu amor el que me tiene ilusionado Si no hubiera yo probado de tus besos Te aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Ni estoy loco, estoy nuevo y muy contento Oh, 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 oh